¿Cuál fue la donación para la participación de la Sub-8 en la ciudad de Tacna? Estos jovencitos, como ya ustedes sabrán, han participado en una alimentatoria en la cual lograron obtener el primer lugar, como el campeonato denominado Forjando Campeones. En ese sentido, hoy tenemos la invitación de parte de la federación y ese campeonato es denominado Creciendo con el Fútbol, para el cual ya el día de hoy se debatió en el Pleno el apoyo de todo el Pleno del Consejo para que estos jovencitos nos vayan a representar. Es el tercer año consecutivo que esta Sub-8 nos trae muchos y grandes resultados. En ese sentido, no nos queda más que seguir apoyando, apostando por estos jovencitos y más aún de darle todas las comodidades y facilidades para su viaje. Si bien es cierto, en algún momento hicimos una observación como comisión para que se incluyera también el costo de estadía y de alojamiento, cosa que normalmente siempre la federación tiende como organizador a brindar. Pero en anteriores ocasiones y con la experiencia del caso, siempre se ha visto que no están muy bien organizados y a los niños los dejan a veces pasadas las horas de su alimento, los tienen 10, 11 de la noche sin poderlos abulcar en el alojamiento. Entonces, viendo todas esas previsiones, se ha considerado un monto general y total para que estos niños vayan a representarnos como debe ser. ¿Cuál es el monto? El monto inicial que se solicitó fue de 9.625, para el cual pidimos un reajuste pleno y hoy lo hemos aprobado por 7.225. ¿Cuándo estarían viajando los niños? Los niños están viajando el día 23 y están de regreso el día 26. Sí, es uno de los pedidos que he solicitado, pero como ustedes verán, el día de hoy hemos tenido a bien acompañar aquí a nuestro ex trabajador de la municipalidad y por tal el pleno decidió suspender la sesión. Solamente hemos atendido los temas de agenda y toda la sesión de pedido se ha reprogramado para la siguiente sesión. En ello está el reconocimiento para estos jóvenes o niños talentosos, los hermanitos Mallorca, Rodríguez Mallorca, y también a la niña que acaba de ganar el concurso de matemática a nivel regional en el nivel primario, una de las niñas, Josie Nincayupe. En ese sentido, la comisión está muy preocupada y muy comprometida en darle los respectivos reconocimientos a estos jovencitos que han podido destacar. ¡Gracias!